Hello Book Eaters y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Sobre todo bienvenidos a los nuevos que hayáis buscado No hay verano sin ti o segundo libro de la trilogía verano o segunda temporada de la trilogía verano o de el verano en que me enamoré porque sé que vais a ser muchos bienvenidos, me llamo Aneta Egi y soy la dueña de este canal y hoy como habéis visto por el título tanto mis buquitos de confianza como la gente nueva voy a hacer la reseña del segundo libro y la segunda temporada de El verano en que me enamoré antes de todo quiero hacer como un pequeño una pequeña aclaración y va a ser pequeña voy a hablar con spoilers del primero, del segundo y de la serie porque obviamente vengo a dar mi opinión si no habéis leído ni el primero ni el segundo seguramente el segundo hable como una pequeña sinopsis al principio y ya está y avisaré cuando empiezan los spoilers del segundo pero si no habéis leído el primero no es vuestro vídeo tengo otra reseña en el canal en el que hablo de la trilogía al completo es una reseña que hice hace 5 años así que si no os gusta y no os parece bien como reseño que yo sé que no está bien como reseño en aquel momento como reseñé aquel momento no lo comentéis o sea, ya está cambiad de vídeo tengo un montón de vídeos en el canal para que podáis ver el caso es que en un mes estoy recibiendo un montón de comentarios de gente que no se da cuenta de que ese vídeo fue lanzado hace 5 años que no es lo más nuevo de mi canal que acababa de empezar en este mundillo y bueno, pues mis habilidades como reseñadora no eran buenas y hay un montón de comentarios y si vais a ir de este vídeo allí porque queréis ver los libros sobre todo o mi opinión sobre los libros has tenido que comentarlo ya lo sé y ya está pero bueno hoy voy a hablar del segundo libro y además para mí es un poco redención porque hablé muy mal del segundo y del tercer libro hablé muy mal no de opinión sino de la forma de hablar hice muy mal las reseñas del segundo y tercer libro en aquel momento así que hoy con este pienso al menos redimirme del segundo libro y más adelante cuando salga la tercera temporada ya hablaremos del tercer libro pero hoy vamos a hablar del segundo así que como hice en la reseña de la película de Culpa Mía primero os voy a hablar del libro este libro empieza pues una vez que han vuelto a sus vidas después del verano anterior cuando todo se descubre que Beli ha cambiado que está enamorada de Conrad empiezan una relación Susana que es la madre de Conrad y Jeremiah enferma gravemente y cuando todo 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 se derrumba parece que un verano más pueden volver a a Cousins perdón y disfrutar del verano y básicamente empieza ahí y lo siento por esta breve sinopsis porque es muy mala lo que pasa es que para hablaros de cuando empieza esta novela tengo que hacer spoilers entonces pues básicamente es un verano más en el que todo se ha derrumbado y parece que pueden recuperar un poco todo lo que Cousins y los veranos significaba para estos personajes un verano más después de eso vamos a empezar ya con los spoilers y es que como todos los que hayáis leído el libro ya sabéis Beli y Conrad empiezan una relación cuando termina el primer libro y bueno pues esta relación empieza a dar sus frutos esta relación empieza a crecer a formarse cuando termina el verano empiezan a quedar a verse un poco más celebran las navidades juntos y demás y ocurre lo peor que es que la madre de Jeremy Jeremiah y Conrad muere y cuando muere pues básicamente todo lo que por favor todo lo que significaba el verano todo todas las relaciones de ellos todo todo se tambalea en el momento en el que este libro está narrado Conrad y Beli ya no están juntos tuvieron una muy mala ruptura después en el funeral de Susana discutieron muy 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 mal y prácticamente se rompió la relación además Jeremiah empezó a darse cuenta de que tenía sentimientos por Beli y entonces no lleva bien la relación de Conrad con Beli y bueno rompe la relación de que tiene él con Beli porque no puede soportar los celos de que Beli esté con su hermano pero un día Conrad desaparece entonces toda esta novela empieza en el momento en el que Conrad desaparece y Jeremiah le llama a Beli para preguntarle si Conrad está con ella y ella dice que no y entonces dicen que van a ir a buscarle juntos empiezan a buscarle en la universidad y cuando terminan de buscarle en la universidad alguien les dice que se había ido a la playa a surfear y no sé qué y se les ocurre que Conrad lo que había hecho era volver a Cousins por lo tanto empieza un verano en el que Beli y Jeremiah van a Cousins a intentar convencerle a Conrad de que vuelva a la universidad de que retome los exámenes de que no puede abandonarlo todo absolutamente y se encuentran con que el padre de los chicos que eso sí que me acuerdo bien porque destaca mucho con la serie pero ahora vamos a ello el padre de los chicos va a vender la casa de la madre y no lo pueden permitir entonces empieza esta lucha de Conrad y Jeremiah junto con Beli por quedarse con la casa de Susana para seguir pudiendo ir todos los veranos a la casa y creo que lo voy a dejar ahí de momento porque no quiero hacer o sea es como una pequeña sinopsis con un poquito más de spoilers que la anterior pero todavía sin mucho spoiler básicamente no quiero contaros todo el libro quiero contaros mi opinión sobre el libro ahora y ya luego hablamos de la serie y seguramente cuando hablemos del tercero ya hablaremos de más spoilers de este y de la anterior pero bueno el caso es que Jenny Han lo vuelve a hacer y si no recuerdo mal fue algo que me pareció en el primero igual 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 y es que esta mujer usa los flashbacks todo el tiempo para estar explicando cosas que pasaron en el pasado y llega un punto en el que todos estos flashbacks que ella hace son demasiados o sea es decir pierdes la noción de que estás viendo donde estás en el tiempo en la línea temporal de la novela no sabes en qué momento de la historia te está narrando porque de repente se va a otoño luego se va a invierno luego vuelve a otoño luego está en primavera cuando la madre muere está todo el rato saltando para explicarte cosas que en ese momento de la novela son necesarias es decir te está contando que los chicos no que Conrad y Belly discuten por no sé qué y no sé cuántos fin del capítulo y te cuenta que en el pasado discutieron por eso mismo y entonces el comentario de Belly viene de aquí y no sé qué para una serie está guay guay porque es muy visual porque vas al pasado y entonces cambian los personajes y tal cuando estás leyendo me parece que tanto flashback porque además creo no me acuerdo muy bien porque al final lo escuché y lo escuché en una mañana el libro o sea no no le di mucha más importancia no es una trilogía que me guste y eso creo que lo dejé muy claro en la primera reseña pero bueno por este vídeo y por vosotros sobre todo porque sí que hay mucha gente que lo busca y que me lo pide en el canal quería hacer este vídeo y es que no me queda muy claro pero me acuerdo que en el primer libro al menos era un capítulo del presente un capítulo del pasado un capítulo del presente un capítulo del pasado y era como te agobia o sea porque además ni siquiera son dos líneas temporales paralelas es decir una es el presente y otra es en el pasado pero avanzan a la vez no no los flashbacks van saltando en la línea temporal y no tienen sentido para mí entonces yo personalmente habría agradecido mucho más mucho más una novela en la que todos esos detalles que me los estás dando a base de flashbacks me los contarás o o me hicieses una un no es una precuela un prólogo contándome qué ha pasado es decir de verdad esta parte no me hagáis mucho caso porque no lo tengo muy claro de perdón hay viento y se mueve la ventana pero es que no puedo grabar con la ventana cerrada entonces le pega el tripode y se mueve esto un poco el caso es que tengo ahí mi rollo metido con la serie entonces esto mejorará no os preocupéis pero bueno el caso a lo que voy es me hace un prólogo contándome de cuando empezaron juntos otoño quedar juntos ir a la uni el no sé qué el no sé cuántos la mudanza el baile de fin de no no era de fin de curso creo que era el homecoming o uno de estos el baile de prom era prom el baile de promoción el no sé qué el no sé cuántos cuéntame todo lo que ha pasado entre que se terminó el primer libro y empieza el segundo cuéntame hasta el funeral cuéntame hasta la bronca y dime que la relación se ha roto ahí hazme un prólogo así un poco más denso en el que me cuentes todo eso y luego cuéntame la historia cuéntame como Van, Belly y Jeremiah como pelean con Conrad como los hermanos intentan rehacer un poco su vínculo porque se ha roto completamente cuando Conrad empezó con Belly y luego encima le rompió el corazón cuéntame todo este tira y afloja que se empieza a crear entre Belly y Jeremiah cuéntame todo eso después primero ponme sobre aviso de qué ha pasado y después cuéntamelo porque cuando me empieza a hacer así tanto flashback en un libro en el que encima ya me está costando engancharme porque no me están cayendo bien los personajes que ahora voy a hablar de eso es que no no consigues que me mantenga enganchada y ni siquiera tenía estos dilemas que te puedan hacer como oh Dios mío este dilema me engancha mogollón tengo que saber más de este dilema por lo tanto avanzas la novela un poco más rápido aunque sea para conocer qué está pasando no entonces bueno tengo como podéis ver un problema muy serio con los flashbacks en las novelas sobre todo cuando no están bien llevados yo puedo entender y aceptar los flashbacks me gustan me gustan más en el cine y en las pelis y tal pero puedo entenderlos y me gustan en los libros cuando están bien llevados cuando no me estás haciendo un lío de la historia y eso es lo que sentí aquí además todo el desarrollo de personajes que hayas podido tener en el primer libro a la mierda tenemos aún Jeremaya que no sé de dónde se saca que está enamorado de Belly sí que en la serie lo llevan mejor luego hablamos de eso también pero bueno en el libro de repente está enamorado de Belly de repente ha estado toda su vida enamorado de Belly y no soporta que Conrad haya hecho lo que ha hecho tenemos un Conrad que quiere parecer adulto pero se está comportando como un niño mucho tiempo o sea muy seguido y tenemos a una Belly que se intenta comportar como más adulta de lo que es y a mí eso pues me puso un poco de los nervios porque dije a ver estáis intentando como niños solucionar problemas de adultos y no podéis no vais a poder entonces durante el libro al menos me puso muy nerviosa todo eso no veía un crecimiento de los personajes no veía un desarrollo no veía nada o sea era adolescentes muy adolescentes teniendo problemas muy serios no tomándolo en serio solucionando las cosas como podían y al menos muy 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 centrado en es que Conrad no me quiere es que Conrad no me quiere es que como me ha hecho esto es que mira mira como se está portando es que como puede no quererme y obviamente no me gustó creo que en su día le di dos tres estrellas le he bajado a una estrella porque es que de verdad se me ha hecho insufrible fueron dos horas que cuando terminé fue como bueno ya lo he hecho o sea fue así de verdad lo terminé y dije ya está ya lo he hecho adelante y sigo pensando que no es el mejor trabajo de Jenny Han sigo pensando que si queréis leer algo de Jenny Han vayáis a todos los chicos de los que me enamoré porque es mucho mejor es mucho mejor sé que esta está muy de moda por la serie y todo lo que queráis que en su momento pues fue las películas con Noah Centineo con Lana Condor Condor Conor Con todo eso pero o sea ya sé que el momento de a todos los chicos de los que me enamoré ya ha pasado y que ahora es el momento como de esta trilogía pero de verdad que esta trilogía no da para tanto o sea los libros al menos no molan pero ahora vamos a hablar de la serie y con la serie cambia un poco el tema como voy a hablar de la serie ya no voy a sujetar el libro que estoy empezando a sudar muchísimo y no es de sujetar el libro es de moverme pero bueno vamos a ello la serie la serie visualmente es una pasada es una pasada o sea está muy bien grabada me gustó muchísimo la forma de grabarlo la forma de enganchar las cosas y lo dicho los flashbacks en una serie son no es que sean mejores pero al ser más visual tú ya estás viendo que no es el mismo tiempo que o sea en qué espacio temporal te estás moviendo lo ves y además luego primero primero es una serie de seis capítulos siete capítulos una cosa así o sea tampoco tiene mucha mucha duración por lo tanto no pierdes tanto el hilo las series siempre son como más animadas de ver o sea las series y las pelis siempre son como más ligeras de ver que al ponerte a leer un libro entonces bueno pues ayuda eso ayuda la saga o sea la saga la trama perdón si queréis ver la trama del libro no veáis la serie así porque sí que empieza igual empieza pues con este conflicto de que Conrad ha desaparecido de que tienen que ir a buscarle de que Belly se escapa de casa porque se escapa de casa no le cuenta nada a su madre porque su madre pues está pasando un luto muy 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 gordo con todo lo que pasó con Susana a la muerte y demás entonces se va de casa para ir a buscar a Conrad con Jeremiah y tal pero llega como el capítulo 3 o 4 más o menos y te cambian la serie completamente o sea te cambian la trama completamente entonces sí que se basa un poco y sí que los conflictos principales de ahora me gusta uno ahora me gusta el otro estoy lidiando con el duelo este no es el chico del que me enamoré y demás sí que son iguales sí que se mantienen pero luego salen otras cosillas y entonces a mí me gustó mucho eso que a mí personalmente me gustó mucho ese cambio de trama porque me pareció que a ver aparte de que si vas a hacer una serie no puedes hacer una serie con tres personajes que es lo que tiene el libro porque es así en el libro son Conrad, Jeremaya y Belly y punto y se acabó aparece en algún momento el padre de los chicos y aparece en algún momento la madre de Belly y ya está entonces no puedes hacer una serie así no puedes hacer una segunda temporada así dónde está tu cast dónde está tu reparto me parece que le dieron un buen twist para meter a todo el reparto en la serie y al final también eso le da un puntito a la serie de nostalgia y de cariño y de que está guay está guay los personajes mucho más maduros mucho más maduros no sé el nombre de la chica pero bueno la actriz que hace de Belly es mucho más madura sí que tiene esos problemas un poco de adolescente que intenta actuar un poco como de madre de tengo que cuidarlos tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro es como que coge un poco el rol de Susana en el libro coge muchísimo el rol de Susana pero en la serie es un poquito solo es como más líder que madre por así decirlo y se ve Conrad sí que está más maduro me pareció a mí o sea yo en el libro lo estaba leyendo y decía no puedo más no puedo más con este chico no lo soporto y en cambio estaba viendo la serie y podía entender perfectamente aparte de que es muy cabezón y que el problema es cabezonería pura y dura sí que podía entender lo que estaba pasando y sí que pues eso son unos personajes mucho más maduros en la serie mucho más enteros está mejor hecha la serie es así me gustó como siempre el pequeño cameo de Jenny Han salió en el primer libro y ha vuelto a salir en este libro y me gustó mucho me hizo mucha ilusión y ahora voy a pasar a la parte de spoilers voy a hacer una pequeña sección con spoilers de la serie sobre todo de el final de la serie porque ahí hay un par de cosas que quiero hablar de ellas así que si no quieres saber spoilers y quieres pasar directamente al final del vídeo aquí está la marca de tiempo simplemente vas a irte adiós gracias por estar aquí conmigo y viendo este vídeo como siempre podéis ponerme vuestra opinión en comentarios que yo agradeceré mucho las críticas constructivas y nosotros vamos a seguir ya con la parte de spoilers de la serie y después el final del vídeo pero bueno spoilers de la serie yo ya os he dicho que empieza muy igual así que me quedo sin voz se me acaba de caer la cortina en fin si veis más luz es básicamente eso estaba yo diciendo que vamos a pasar a spoilers de la serie la serie ya os he dicho que empieza muy igual empieza con este conflicto con Rad que ha desaparecido y que tienen que ir a buscarlo pero como a media serie llevo así Steven el hermano de Belly hace aparición estelar y es que Belly les dice a Steven y a su madre que está con Taylor que Taylor ha roto con su novio perdón que Taylor ha roto con su novio que está con ella consolándola y demás y demás para irse a Cousins y entonces Steven que tiene mucha relación con Taylor mucha más que por lo que yo vi en el libro tiene la serie va donde ella le pregunta que está pasando donde está mi hermana y bueno se acaba pillando la mentira y Steven se siente muy de lado porque si que en el libro lo hablan un poco de que Steven se siente de lado porque los chicos no han contado con él para eso pero en la serie hacen este giro y es que cuando se enteran de lo que está pasando de que están en Cousins de que Conrad estaba desaparecido y demás Taylor y Steven deciden ir a Cousins entonces bueno pues acaban yendo a Cousins acaban con ellos y en vez de discutir los chicos dicen como buah tío que bien que estés aquí o sea hacen más piña y luego además está este otro cambio que le han dado y es que en vez de que sea el padre de los chicos el que quiere vender la casa es la tía la hermana de Susana la que quiere vender la casa por un rencor antiguo que tenían y entonces bueno pues aparece allí en la casa de Cousins con su hija y toda esta gente acaba reuniéndose la prima de los chicos los chicos con Belly con Steven y con Taylor se acaban reuniendo hacen como una piña para conseguir que no vendan la casa para fastidiar todas las visitas de la inmobiliaria y todo y pues eso se juntan todos hacen un grupito y ya tienen este momento en el que van todos a la feria por así decirlo al parque de atracciones y están allí jugando recuperan como una costumbre que tenían de de la antigüedad de ellos o sea de cuando tenían cinco años seis años que era pues hacer como unas olimpiadas de las distintas atracciones que había y bueno pues hacer así como un poco grupo aparece Camp Cameron en la serie porque resulta que estaba trabajando en ese parque de atracciones que en el libro no aparece para nada y todo esto y luego pues ocurre que finalmente en la en el libro al menos venden la casa no en la serie perdón en la serie la tía vende la casa finalmente y entonces a modo de despedida organiza una fiesta y aquí ya se vuelven a juntar un poco los dos universos porque en el libro para que no vendan la casa organizan la fiesta y en cambio en la serie lo que hacen es organizar la casa la fiesta cuando ya han vendido la casa a modo de despedida entonces bueno se organiza esta fiesta tremenda viene un montón de gente se emborrachan y demás y Beli se emborracha mal en plan muy mal se emborracha muchísimo esto ocurre igual en los dos tanto en el libro como en la serie entonces se emborracha muy mal y acaba llamando a su madre para decirle pues que la casa se está vendiendo que 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 no puede más con esto que la ruptura que no sé qué y no sé cuántos ¿qué pasa? que la serie termina ahí y eso me dio un mogollón de rabia porque el libro no termina ahí el libro cuando pasa esto la madre de Beli aparece en Cousins y les dice a los chicos que va a comprar la casa si no recuerdo mal y que va a ser para ellos a partir de ahora y se cierra el libro lo cual para mí le da un final muy digno al libro y muy digno a la trilogía que bueno la trilogía se podía haber terminado ya en el primer libro pero termina la trilogía y ya está sí que entiendo en la serie que dejen ese final abierto de Beli llamando a su madre diciéndole pues lo que estaba pasando todo lo que estaba pasando que habían vendido la casa de Susana que tal que no podía más con la situación y te dejan pie a que la gente se enganche y quiera ver una tercera temporada en cambio con los libros me parece que estaban muy mal hechos o sea toda la trilogía está muy mal hecha ¿vale? porque para empezar toda la trilogía podría ser un único libro en el que me hables de varios veranos que pasa esta gente y en cambio son como libro por verano y entre medias todos los flashbacks para contarte todo lo que ha pasado en el medio y demás y más pero bueno para mí podría haber sido como un libro dividido en tres partes en el que te cuenta como la infancia adolescencia joven adulto y adulto por ejemplo porque me acuerdo un poquito de lo que pasa en el tercer libro pero bueno que por mí podría haber sido un único libro así en cambio pues te lo dividen en tres libritos así de pequeños y cada uno tiene su final o sea es que lo peor es que cada uno tiene su final por lo tanto no te queda como esta necesidad de continuar leyendo o continuar la trilogía por algo por ningún motivo pero bueno en fin así que nada así como resumen no leáis los libros no valen la pena o sea es que no valen la pena estos libros yo seguramente cuando termine el tercero cuando lea el tercero para la tercera temporada o igual antes cuando me mude pero bueno ya se verá venderé los libros porque no son unos libros que guarde con cariño y que diga ah estos los quiero en mi estantería como todo lo que estáis viendo aquí atrás porque son importantes para mí son unos libros que amé no no es el caso entonces como pronto tendré que mudarme pequeño spoiler de mi vida seguramente haré limpieza de estanterías y pondré más libros en Vinted pero bueno el caso es ese que como no hay no hay no tiene una necesidad de continuación no las historias no son unos personajes que digas guau del primer libro al segundo hay un desarrollo de personajes impresionante no lo hay los personajes no se desarrollan de hecho van para atrás son más inocentes son más más les falta construcción les falta cosa les falta salero y si no recuerdo mal con el tercero lo voy a pasar mal porque yo me acuerdo que del tercero acabé muy cabreada pero bueno el año que viene hablaremos cuando salga la tercera temporada del verano en que me enamoré hablaremos del tercer libro y ya está por como lo están haciendo yo creo que incluso podrían alargarlo a una cuarta temporada pero no lo sé pero bueno nosotros hablaremos del tercero en el año que viene espero que de momento por este año hayáis tenido suficiente porque yo sí yo he tenido suficiente de esta trilogía ya por un tiempo porque creo que además leí el primero releí el primero este año a principios de año y ahora que he releído el segundo en fin pues básicamente eso buquitos no leáis el libro no vale la pena ni este ni el anterior ni el segundo ni el tercero valen para mí la pena son unos libros que les falta mucho están muy verdes que lo hayan publicado me parece bastante impresionante no que lo publicaran en su momento porque igual en su momento bueno pero hoy en día tenemos autores que escriben muy bien que están muy maduros que presentan unas novelas muy completas y claro te presentan esto y te faltan cosas faltan faltan cosas no digo que los de hace unos años no fuesen libros completos y maduros también lo sabía lo que pasa es que la sociedad tiraba por otro tipo de cosas y entonces bueno pues triunfaban más otro tipo de cosas y ya está pero bueno para mí esta teología no vale la pena y la serie sí la serie sí la serie está muy bien para pasar el rato es cortita y si quieres estar así como el rato visualmente es una pasada la trama me parece que está mucho mejor llevada y los personajes son mucho más maduros que en los libros por lo tanto oye no va a ser la serie no va a coger o sea no va a marcar un hito en la historia no va a ser un juego de tronos ni un yo que sé o sea no pero para pasar el rato está muy guay la verdad la verdad que está muy bien es entretenida y bueno los personajes no están mal me gustan los actores no son mis actores favoritos pero los personajes están bien para ver la serie pero bueno buquitos espero que os haya gustado el vídeo un poquito más creo que ya he hecho un poco más de justicia al segundo libro que lo que hice en aquella reseña fatídica el año que viene tendremos otra segunda dosis de esto porque saldrá culpa tuya saldrá la tercera temporada de esta serie debería salir por ahí la serie de trono de cristal que no voy a releer los libros o sea la de la serie pero no voy a releer los libros porque me está costando mucho leerlos ya espero que os haya gustado me podéis poner en comentarios críticas constructivas de este vídeo si os ha gustado dadle a like que a mi me hace mucha ilusión como siempre si estabais esperando este vídeo ponedme en los comentarios también en plan de joe has tardado un mes en subir este vídeo lo queríamos para antes de ayer o así pero bueno no me sentiré ofendida yo misma quería haberlo subido al poco de salir la serie pero está siendo un verano catastrófico y ya está bueno pero catastrófico así que nada a ver si ahora puedo grabar un poquito más para tenerlos el contenido preparado porque vienen cosas vienen muchas cosas y vienen muy poco tiempo para mí y para el canal pero bueno ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya y si sois nuevos y os apetece seguir por aquí por el canal y seguir conmigo bienvenidos dadle al botón de suscripción y a la campanita porque a veces subo vídeos fuera de horario de youtube y un par de vídeos por si no los habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal yo me despido aquí de vosotros y nosotros nos vemos en el próximo vídeo agur agur ¡Gracias por ver el video!